hola amigos bienvenidos a cose paisagüet vamos a hacer un vídeo casual porque me entró la curiosidad que hace varios días vi como un señor de república dominicana prendía mantenía la candela con los doritos yo voy a hacer la prueba acá para ver si estos doritos mantienen también la candela debe mantenerla los ingredientes deben ser los mismos aunque estamos en países distintos y bueno ahí fue vamos a leer los ingredientes de estos mecatos dice que están hechos de maíz aceite vegetal saborizante artificial de queso harina de trigo sal yodada bueno aquí lo apague aceite de soya semilla de algodón bueno no sé cuál será el ingrediente que hace que la candela se mantenga viva pero lo que sí tenemos que reconocer es que estos mecatos saben muy buenos y como ven muchachos también mantienen la candela pero entonces a mí me entró la curiosidad de saber si esos eran los únicos mecatos que mantenían la candela o también otros por ejemplo compré estos chetos son muy comunes por acá y vamos a hacer la prueba si también mantienen la candela sí como lo pueden ver también mantiene la candela los ingredientes son prácticamente los mismos glutamato estoy leyendo los ingredientes con un nombre un poquito extraño glutamato citrato de sodio dióxido de silicio saborizante artificial a mantequilla lactilato de sodio bueno no sé cuál será ese ingrediente que que lo mantiene eh prendidos y el último que compré los choclitos nunca uno grande y de igual forma conserva la candela señoras y señores no sabemos lo que nos están dando de comer pero vuelvo y digo de que saben bueno sabe muy bueno entonces esa era la curiosidad que yo quería resolver en el vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal porque no me lo he oído y nos vemos en el vídeo Gracias.